... Vamos a gastar un gato, un gato que es compuesto con letras de esposolio, que está dedicado a un gran premio de Tucumán que hace muchos años que está docente de la provincia, vive en Cajamarca, en ese músico, y se llama Gato para el Mene. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!